¡Suscríbete al canal! Tenerás tantos problemas. ¿Qué tenés, polaquita? ¿Que mi cuñado pone en riesgo su familia, su mujer, su hija por vos? Diga todo lo que quiera. Sus palabras son aire para mí. Y no solo mi cuñado. También trauma. Riego su vida. Se jugó el pellejo. ¿Por qué? Si podría tener todas las polacas que quisiera. Incluso a la reina de Polonia y te elige a vos. ¿Qué tenés, polaquita? ¿Qué escondés? Que Moretti y Trauman se enloquecen. ¿Cuál es el secreto? Decímelo. ¿Sos buena en la cama? No toque a mí. ¿Usted no quiere saber qué ven a mí? ¿Usted quiere saber qué no ven a usted? A mí me aman dos hombres distintos que podrían tener a mujeres ricas, hermosas, reinas. A usted no ama ninguna mujer, ni Lucía, ni hermana Bruno. Yo conozco a Julia. Todos sabemos. ¿Y sabe qué? Ella tampoco amaba. Aldo. A ese hombre es mucho malo. Solo esperé aquí para ver que tú estabas bien. ¡Gracias! ¡Gracias!